VIVA EL AMOR. . El cantante compartió con sus fanáticos y seguidores de Instagram a su pareja, llamada Julia, y escribió un sentido mensaje. Vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Más detalles, en la nota. Este domingo por la tarde, Luciano Pereira decidió mostrarle a sus fanáticos y seguidores su nueva novia, llamada Julia. . Acompañado por una foto de ambos besándose y abrazados, el cantante escribió un profundo mensaje. . Por dejar la vida al viento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. . Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. . . Por eso hoy decido compartirla con la familia, amigos y antes que nada con todos ustedes almohadilla Julia y Lucho. . En su última visita a la mesa de Myrta Legrán, el cantante había dicho que estaba solo y muy feliz. . . Estoy soltero. Estoy solo. Vivo solo con mis perros. No ha aparecido la mujer para compartir mi vida todavía. . . Pero igual no tengo problemas en mostrar cuando estoy en pareja o solo, expresó. Unos meses más tarde, el amor tocó su puerta y lo celebró junto a toda su familia. . . . . . El cantante compartió con sus fanáticos y seguidores de Instagram a su pareja, llamada Julia, y escribió un sentido mensaje. . . Vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Más detalles, en la nota. . . . Este domingo por la tarde, Luciano Pereira decidió mostrarle a sus fanáticos y seguidores su nueva novia, llamada Julia. . 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 En mostrar cuando estoy en pareja o solo, expresó. Unos meses más tarde, el amor tocó su puerta y lo celebró junto a toda su familia. Felicitaciones. El cantante compartió con sus fanáticos y seguidores de Instagram a su pareja, llamada Julia, y escribió un sentido mensaje. Vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Más detalles, en la nota. Vivo cosas maravillosas. Este domingo por la tarde, Luciano Pereira decidió mostrarle a sus fanáticos y seguidores su nueva novia, llamada Julia. Acompañado por una foto de ambos besándose y abrazados, el cantante escribió un profundo mensaje. Por dejar la vida al viento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. ¿Qué pasa si la tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría? Por eso hoy decido compartirla con la familia, amigos y antes que nada con todos ustedes Almohadilla Julia y Lucho. En su última visita a la mesa de Mirta Legrán, el cantante había dicho que estaba solo y muy feliz. ¿Qué pasa si la tristeza compartida es el doble de alegría? ¿Qué pasa si la tristeza compartida es el doble de alegría? ¿Qué pasa si la tristeza compartida es el doble de alegría? No ha aparecido la mujer para compartir mi vida todavía. Pero igual no tengo problemas en mostrar cuando estoy en pareja o solo, expresó. Unos meses más tarde, el amor tocó su puerta y lo celebró junto a toda su familia. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.